La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo transmitiendo desde la cabina de amor 100.1 en donde nos encontramos ya en este fabuloso martes listos y dispuestos para llevarte toda la información astrológica y todos los devenires de la vida en cuanto a las predicciones. Agradezco como cada mañana que me acompañen en la transmisión de este programa. Mi queridísima Salomé, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, Feng. Muy bien, ya lista para escuchar los horóscopos. Bueno, si ya es ventaja, ya estás lista. Eso ya es una enorme ventaja. Si ya estás lista, eso ya es una enorme ventaja. Hoy vengo de simple, ¿eh? Lo aviso. Yo aviso, hoy vengo de simple. La mística viene de simple, como diría mi hija. Alejandro Hernández, tú todos los días vienes de simple, no nada más hoy. No, 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 no. Es más, ¿sabes qué? Ya me lo estás pegando. Ya se me está contagiando. ¿Cómo amaneciste esta mañana? Qué buena respuesta. Dormido y en ayunas. Vaya, sí, tienes toda la razón. Dormido y en ayunas. Así amanecamos todos. No hay otra forma. ¿O acaso alguien ha despertado ya desayunado? Claro que no. Sahara Ptala, ¿tú cómo te despertaste el día de hoy también? Muy contenta porque hoy es martes. Ajá. Y hoy hay plática. Hoy es martes. Ah, sí, hoy hay plática. Pero algo más. Tienes cara como de que cuchiplanteaste anoche. No, pero tuve cita con Julio César. El romano, aclaro. Ah, yo pensé que querías que te dieran unos buenos guamazos y además que él saliera perdiendo. No. Oye, pues, ¿por qué te quedaste viendo una serie o qué? Sí, por supuesto. Me quedé picada ya con la serie de Roma. Ok, bueno. Pues cada quien que se pique con lo que quiera. Pero vamos a descubrir juntos cuál es el hashtag del día de hoy. Bueno, pues, como hoy vengo un poco simple, vamos a ver cómo se comporta usted cuando es simple. Digo, todos tenemos este tipo de momentos. ¿A poco no? ¿A poco tú nunca has estado de simple, mi querida Salomé? Sí, mejor me acuesto a dormir. Ah, o sea, entonces vamos a hacer el hashtag. Hashtag cuando estoy de simple. A ver, Salomé. Me he hecho un coyotito. Ah, uf, qué susto. Hashtag cuando estoy de simple, Alejandro. Voy a poner la cara que puso él así como... O sea, ¿qué es eso? En mi estado permanente. ¿Nada? ¿De plano hoy no tienes nada que decir? Es bueno en ti, ¿eh? ¿Te sientes bien? Sahara Abdala, ¿cuándo estoy de simple? Cuando estoy de simple me río de todo. No, eso es cierto, es cierto. Y bueno, pues entonces ahora que estamos de simples, vamos a ver qué representa o qué quiere decir para ustedes. Hashtag cuando estoy de simple y me pones, por favor, tu fecha de nacimiento. De esta manera puedes participar y también... Obviamente primero ponme qué pasa cuando tú estás de simple. Luego me pones tu fecha de nacimiento y luego me pones también tu pregunta. Todo esto evidentemente está sucediendo ya a través del Facebook Ferislas Mística. Y se vale, se vale que den compartir a esta transmisión. Estamos completamente en vivo y hoy estamos haciendo pruebas aquí técnicas para ver cómo mejoramos la tecnología. Este, algunas funcionan, otras no tanto. Así que bueno, pues esperamos que se queden ustedes con nosotros. Mientras tanto vamos a descubrir cuál va a ser el regalo que te va a motivar a poner este hashtag el día de hoy. Así es, un regalo muy, muy al estilo Mística que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y bueno, pues la verdad es que hoy sí vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Y por qué? Pues porque hoy es martes y es martes de plática. Ayer regalamos una carta astral. Hoy voy a regalar una carta de compatibilidad astral. O sea, quiere decir que tú con tu puchunguito o con la persona que te gusta, tal vez estás todavía en planes, en proyectos de decir, bueno, aquel me gusta. ¿Será que me va a ir bien con él? Antes que otra cosa, antes de que te involucres en otras situaciones, ¿qué te parece si hacemos una carta de compatibilidad? Ahora, si ya estás en la relación, pues vale la pena descubrir cómo es la relación con la persona que tienes. Y me van a decir a aquellos que no tienen relación, me van a decir, ay, sí, si yo no tengo pareja, también me vas a conseguir la pareja, como me dijo una señora el otro día. Ya me saqué la carta de compatibilidad y ahora me vas a conseguir la pareja. No, eso es algo muy personal. ¿Cómo te voy a elegir yo la pareja? Yo la voy a elegir según me guste a mí, no según te guste a ti. Bueno, entonces, ¿qué te parece si no tienes pareja? Pues te puedo hacer una carta de compatibilidad con tu mamá, con tu hermano, con tu tía, con tu prima, con la vecina, con quien tú quieras que saquemos una carta de compatibilidad. Hay unas cartas de compatibilidad para los jefes también, ¿eh? No sé si sabías. Hay una carta de compatibilidad que puede hacer que las cosas sean mucho mejor y sepas por dónde, por qué lado coge a la iguana, como decíamos en mi familia. Ha llegado el momento de descubrir cómo se encuentran los astros y las estrellas expectadas para el primer bloque de horóscopos, iniciando por supuesto con el signo de Aries. Tienes todo de tu parte para lograr lo que ahora estás iniciando y que esto prospere y satisfaga tus necesidades para volver a sentirte seguro y ganador en la vida si te esfuerzas lo suficiente. Vas a ver cómo estos resultados van a ser mucho mayores a los que pensabas obtener en un inicio. La gestión que estuvo estancada, bueno, pues ahora se presenta de manera fabulosa para ti. Tu personalidad influye notablemente en una decisión tomada por alguien importante en tu medio socioeconómico y los sueños de amor que estás ahí elucubrando se empiezan a realizar. Mira, nada más digo sueños de amor y Alejandro me pone toda la atención. Es más, es más, para los que me están viendo ahorita a través del Facebook, les voy a enfocar a Alejandro. Ahí está, saluda a Alejandro para que luego, y ahí está Sahara también, para que luego no piensen, hasta lo menos se los puedo mostrar porque ella está en otra cabina muy lejana, muy, ahora sí que como dicen por ahí, en un reino muy, muy lejano. Bueno, pues para ahí para que vean y sepan cómo están los Aries y los Tauro el día de hoy. Hablando precisamente de Tauro, estarás viviendo nuevamente un episodio de tu vida que pensaste que habías dejado atrás y si fue feliz, pues no niegues la posibilidad de revivir algo hermoso, pero si no lo fue, entonces ni te arriesgues emocional ni sentimentalmente con algo que podría causarte pena o dolor. Recuerda que por ahora el planeta Saturno transita en una circunstancia muy fuerte y suele causar situaciones que podrían hacerte sentir confundido sin saber qué hacer. Recuerda, Saturno está retrogrado. Géminis, tus ideas son muy valiosas, pero con tantas opiniones encontradas por parte de otros, te sientes agobiado y no sabes exactamente qué decisión tomar frente a una situación imprevista. Concédete a ti mismo el beneficio de la duda y no dejes que otros quieran venirte a manipular o manejarte para su propio antojo y con ello terminar haciendo lo que más les conviene a ellos y no a ti. Este día, este día, este día no, este día podrás ver con claridad qué es lo que justamente te perjudica y qué te beneficia. Cáncer. Hay una serie de efectos emocionales en tu entorno y esto se presenta con toda claridad, pues te llevan a hacerte sentir agobiado y lo puedes detectar fácilmente. Con tantas confusiones a tu alrededor, lo mejor será poner todo en claro, sobre todo lo que deseas en la vida y lo que puedes lograr. Tus ilusiones y aspiraciones están en este momento trazando una línea muy concreta de lo que puede presentarse. En la medida que canalices adecuadamente tus sentimientos, podrás concretar mejor aquello que quieres. Leo. Ciertas personas algo alocadas pueden influir en tus acciones y decisiones, lo cual no sería nada bueno para ti. No te dejes llevar por ellas y haz las cosas con las que habías estado mezclándote últimamente y planeándolas arduamente. Esto es muy importante para que sigas adelante. En cuestiones sentimentales escucha tu corazón lo que una vez floreció en tu vida posiblemente vuelva a surgir con nuevos brillos y es hora de regalarte una segunda oportunidad. Virgo. Es importante que sepas que los pensamientos que tienen en este momento gran fuerza en la medida en la cual concentres realmente aquello que deseas para obtenerlo de una forma precisa. Organiza tus asuntos de tal modo que no pierdas el tiempo en pequeñeces y puedas aprovechar todo lo que la vida te está regalando en este momento para que te apropies de tu felicidad de una forma singular y muy, muy fuerte para ti. Bueno, yo ando aquí arreglando la transmisión. Sí, sí, ando comiendo cilines, pero Sahara está muy pendiente de todo lo que tenemos que hacer con respecto a ilusión. Cuéntame, Sahara. Así es, Fer. Bueno, pues estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire de las novedades que tiene y una de las cosas más bonitas que tiene ilusión es que, como habíamos hablado, ellos procuran que todo lo que tienen en sus boutiques esté coordinado. Y una de las cosas más hermosas que podemos encontrar es precisamente los zapatos de vestir. Y aquí tenemos, pues, unas sandalias muy veraniegas. ¡Guau! También venden zapatos en ilusión. Por supuesto. Y sabes que es lo mejor de todo, Fer, que ya las revisé y todas, absolutamente todas, están muy acolchonadas, así que no nos van a sacar callos ni vamos a empezar a andar así medio... A ver, ¿a qué te refieres con acolchonado? O sea, ¿dónde está acolchonado? En la base donde pones el pie, o sea, la planta del pie, o en los materiales que están alrededor, que luego las costuras, mira, ¿sabes qué? A mí me torturan muchas veces las costuras de los zapatos. Ah, pues, tenemos allá unos especiales para ti, Fer. Lo que estamos hablando es de la plantilla. Incluso aquí nos dan indicaciones, hay unos que dicen acolchonados y hay otros que nos comentan que son súper acolchonados. Hay sandalias, hay también, pues, zapatillas de vestir. Estas que tienen el tacón ancho son fabulosas porque a pesar de que miden casi, casi 11 centímetros, bueno, pues, no nos van a cansar. Tenemos también un poquito más bajos para quienes, pues, ya no podemos andar en esas alturas, ¿verdad? Hay también flats. Hay unas, pues, sandalias muy elegantes como para una ocasión más formal, sin que por ello, pues, esté usted acalorada. Y tenemos las que te había comentado que son unas zapatillas que tienen, bueno, aquí están las Ultra Confort que ya habíamos hablado anteriormente, pero hay unas especiales que tienen un resorte en la parte de... ¿Un resorte? Sí, un resorte, un resorte cruzadito. Y, bueno, esta es para las más elegantes, las más fashion, que les gusta, pues, lo último. Estas que tienen el cierre atrás que también son muy buenas y que tampoco nos van a cansar. Estamos hablando de los zapatillos. Sí, así es. Bueno, y tenemos unas por allá que tienen como un resorte, así que nunca nos va a... Así como que, ay, ya no soporto las correas. Y estas se nos van a adaptar y me acuerdo que, bueno, pues, tu mamá... Pero cuando se te hinche el pie o se andas caminando con el tacón y de repente en la tarde-noche ya traes hinchado el pie. Así es. Y tu mamá comentaba alguna vez que esas son súper, súper cómodas porque precisamente se adaptan a tu cuerpo. Bueno, pues, ya lo sabe, también, también tenemos zapatos en ilusión. Me encanta porque Sahara agarra el catálogo y me lo muestra como cuando está vendiendo. Me encanta porque dice, es que tenemos, es que hay una línea que tenemos. O sea, se nota que ya te tatuaste la marca de ilusión porque te está dejando buen dinerito, ¿verdad? Así es. Bueno, ilusión es una de las mejores cosas que me han sucedido y seguramente a muchas de nuestras amigas que se acerquen pues también se van a dar cuenta que les trae muchísimas sorpresas. Así es. Entonces, ¿dónde pueden encontrar las sucursales de ilusión? Podemos ir a la que está aquí en Paseo de Montejo por calle 39 o tal vez la que está en el centro. Si vivimos en el norte, pues, nos podemos acercar a la de Francisco de Montejo o también por el rumbo de Plaza Fiesta. Esa incluso, pues, hasta tiene un amplio estacionamiento. O si vivimos en el interior del estado, podemos ir a Valladolid, a Ticul o también en Campeche y en Chetumal. Ahí está. Recuerde, donde hay una mujer siempre hay ilusión. Fíjate qué importante es hacia dónde barres tu casa cuando estás haciendo la limpieza. ¿Tú te habías puesto a pensar en esto? Es algo que nos dicen las abuelitas desde hace muchos años. Sí, de hecho, bueno, pues, tú nos enseñaste en la útil la manera correcta de hacerlo y pues hasta en nuestras casas también lo aplicamos. La mayoría de la gente barre su casa de la puerta de entrada hacia atrás y no sabe que con ello está llevando todas las energías que vienen de la calle las lleva hacia adentro de la casa y esto es muy negativo. Esto hace que el dinero no te rinda. En cambio, cuando tú vas hasta la parte posterior, hasta la última habitación de la primera planta, si tu casa tiene dos plantas, o simple y sencillamente te vas hasta la última parte y de ahí vienes sacando la basura hacia el frente y luego la recoges en el frente de la casa, eso habla de prosperidad, eso te lleva a generar mejores ingresos y una situación mucho mayor en cuanto a la profundidad de tu cartera, la cantidad de dinero que vas a estar manejando hace que te rinda muchísimo más el dinero porque estás sacando las energías que están estancadas en lugar de meter energías que no sabes exactamente cuál sea la procedencia. Digo, pueden ser positivas, pero también pueden ser energías negativas las que te topes por un momento y entonces encuentras con que las cosas no están saliendo como tú lo pensabas. La próxima vez que vayas a agarrar tu casa, te pido que lo hagas de la parte de atrás hacia adelante. Haz la prueba, te vas a sorprender de los maravillosos resultados que obtienes, sobre todo para los que tienen situaciones estancadas. Nos vamos a ir a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Bueno, quédate conmigo en el Facebook, Ferislas Mística. Las predicciones empiezan ahora. Terminar de acomodarnos aquí, que yo no vi lo que ya tenía acomodado. Ahí está. Creo que... Uy, los cambios de luz no me están... No, hombre, así parezco una lagartija. Te quito la luz. Espera, ¿cuántas tienes? A ver. Mira, parezco un fantasma. A ver, ahí está. Espérame. Siento que está muy oscuro. No, es que, ¿sabes qué, Saja? Sí, tenemos que volver a acoplar la luz. Ahí está. No, prende la otra, Saja, por favor. Ahí está. Aunque parezca yo una lagartija. Creo que ahí quedamos ya. Bueno, vamos a iniciar con las predicciones. Esto me pasa por andar moviendo la cámara después de que ya la habíamos ajustado. Pero todo por andar ahí mostrándoles a los demás. Bueno, recuerden que el hashtag que tenemos el día de hoy es precisamente cuando estoy de simple con... ¿Qué? Cuando estoy de simple como chuchirrias. ¿Quién es chuchirrias? Así dice. ¿Quién sabe? Cuando estoy de simple como chuchirrias. Una predicción, se logrará una relación entre el 8 de octubre del 95 y el 29 de diciembre del 94. Una relación amorosa. Veo aquí marcado que parece ser que hay una buena disposición para esto. Pero uno de los dos está demasiado angustiado por lograrla. Y a veces recuerda como dice la frase aquella. Para que las cortas verdes y maduras solitas caen. Tienes que dejar que todo llegue a su tiempo y en su momento. Y vas a ver cómo las situaciones cambian. Cuando estoy de simple, ando flojeando. Pisis del 5 de marzo del 80 con cáncer del 3 de julio del 76. Y sin filtro en el amor. Es una muy buena compatibilidad Pisis con cáncer. Aunque a veces Pisis es bastante dramático. Y eso hace que cáncer se sienta un poco apesumbrado. Por ello, sin embargo, la relación puede prosperar bastante bien. Sobre todo si llegan a una coordinación en aspectos económicos. Al menos me dicen. Oye Fari, tú no dijiste que cuando andas de simple. Bueno, cuando yo ando de simple. Me vuelvo así como que muy sarcástica. Soy un escorpión. ¿Qué quieren? No me pidan demasiado. Continuamos con más. Cuando estoy de simple. Todo tranquis. Tranquis. Todo tranquis. Todo tranquis. 2 de febrero. No. Mi dislexia. 2 de diciembre del 82. Predicción general. Una predicción general para ti. Y fíjate que a pesar de que las cosas en un momento dado parecían que estaban fluyendo bien. Hubo una persona que vino a trancar otras situaciones. Y ahora tienes que ser prudente con las decisiones que tomas. Porque dependiendo de cómo esta persona está manejando la situación a su favor. Va a ser conveniente o no para ti. Así que mucho cuidado con esto. Cuando estoy de simple. Uy, ando en la baba. Riéndome de todo. 15 de mayo del 72. Ayer fue el cumple de mi esposo. Bueno, vamos a ver. Pues espero que tu esposo se le haya pasado bien. Y veo aquí marcado que definitivamente hubo una situación en la cual tú sentías que te estabas distanciando mucho de esa persona. Pero ahora ya te sientes un poco más cercana a él. Definitivo que este año tienes que cuidar mucho las personas que se acerquen a tu esposo. Porque va a haber 3 o 4 ofertas de postrecitos que van a ir a decir. Mira, soy un postrecito. Me puedes comer si tú quieres. Y entonces eso marcaría una situación bastante complicada para ti. Cuando estoy de simple. Me da por hacer muchas cosas productivas. 5 de junio del 75 con el 9 de octubre del 75. Ojalá te pongas de simple más seguido para hacer más cosas productivas. Entonces veo aquí que definitivamente hay una persona a la que le tienes que poner los límites bien puestos. Hay personas que suelen atravesar estos límites. Porque nosotros los dejamos muy flexibles. No es lo mismo atravesar una carta así que atravesar una taza. Esto no se puede atravesar. Hay que poner los límites bien puestos sin necesidad de llegar a ser groseros. Sin necesidad de llegar a ser agresivos. Sobre todo en tu caso te lo digo particularmente. Porque a veces piensas que poner los límites es gritarle a las personas o mandarlos al carambas. No. Definitivamente hay que decirle. No. Esto no me interesa. Oye pero es que mira que quiero que hagas. No. Simplemente no. No me interesa hacerlo y no lo voy a hacer. O sea si tan tranquilo. Como cuando te preguntan. Oye quieres un helado. No gracias. Así. Oye. ¿Podrías hacer esto por mí? No. ¿Pero por qué? Te lo estoy pidiendo. Ahora. No confundas. Poner los límites de alguien que se está pasando con ser bastante. Ojaldra. Ojete. Exacto. Este. Me sentí el de las gárgolas. Ese personaje de Eugenio Derbez. Que horrible. Horrible. Ay ya ya. No les digo que uno viene de simple. Te decía no confundas. Ayudar a un amigo. Que siempre te ha ayudado. O a alguien que siempre te ha dado la mano. Con alguien que definitivamente se quiere pasar. Ahí es el momento de enterarnos. Cómo están aspectados los astros y las estrellas. Para el segundo bloque de horóscopos. Iniciando por supuesto. Con el signo de Libra. Los asuntos relacionados con el trabajo y el dinero. Reciben hoy un impulso extra. Precisamente. Es un día afortunado. Para hacer tratos y negociaciones. Que son convenientes. El aspecto sentimental que te estaba preocupando. Recientemente pasa. Por una situación. Que de alguna manera. Depende más de esa persona. Que tú necesitas acercar. Y para ello tienes que cambiar de estrategia. Deja de estar alejando con tus temores. Aquellas situaciones que pueden ser verdaderamente favorables para ti. Escorpión. Es momento de darle énfasis. A lo que otros hacen por ti. Así que aprovecha esta onda sociable. Que te está envolviendo. Para disfrutar. Estos ratos agradables. Con quienes te importan. En tu trabajo. Y en tu vida. Pues afectiva. Emocional. Y también la laboral. Por supuesto. Se avecina una etapa muy productiva. Si estás iniciando algún tipo de negocio por cuenta propia. Mantén el entusiasmo. Y en todo momento sigue hacia adelante. Pues recuerda que la cosecha se da un poco más adelante. Sagitario. Es tiempo de sorpresas emocionales. Y sobre todo de reafirmación sentimental. Es difícil ver como ciertas personas que hasta ahora considerabas de una forma. Se manifiestan con cualidades que no son compatibles contigo. Solo debes dejarlas ir de tu lado. Y seguir adelante dándote cuenta que no puedes hacer que todo el mundo piense o sienta como tú. La vida te ofrece la oportunidad de relacionarte con gente nueva. Que te hará sentir de forma distinta a la actual. Capricornio. Todo lo que ahora digas será usado en tu contra. Por ello es muy importante que te muevas con claridad y prudencia. Las personas que están a tu alrededor no perderán oportunidad hoy en señalarte tus defectos. Por ello cuídate de evitar al máximo cualquier conflicto o discusión en público. Ten presente esto cuando te sientas tentado a comentar una noticia sin ningún tacto. Ya sabes que luego a ti se te van las cosas tal y como son. Acuario, desde hoy tu vida toma un rumbo nuevo y diferente a lo que ha sido hasta ahora. Puede que no te hayas dado cuenta pero todo inicia un cambio inminente. El cual resulta sumamente favorable para ti pese a que te cause cierto temor interno. Es momento de brillar y sobre todo con esa chispa original que tienes. Vete preparando para cuando sea justo el tiempo en el cual te lances a la casa de esas oportunidades que están delante de ti y te están coqueteando desenfadadamente. Y si se amaneces lleno de pensamientos que tienden a confundirte y no te ayudan a encontrar un rumbo hacia lo que quieres. Sucederán varias cosas que pueden confundirte y de ahí la necesidad de asumir el autocontrol y no dejarte llevar por lo que otros estén tratando de darte a entender. Las circunstancias están ahí, las personas son como son, no puedes cambiar ni una ni otra pero puedes adaptarte a ello de la mejor forma posible. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Géminis. Hola, Géminis. ¿Perdón? Con Géminis. ¿Desde dónde me escuchas, Géminis? De Humán. Un saludo a la gente que nos está escuchando allá en Humán. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? Quiero saber, hace el 8 de octubre del 2015, desapareció un anillo acá en mi trabajo. ¿2015? Sí. Ok. Y por mi salud. Ok. O sea, ¿tú quieres saber quién agarró ese anillo? Sí. Que se perdió hace más de un año y medio casi. Sí. Ok. Dame tu fecha de nacimiento. 21 de mayo. Sí. Del 64. 21 de mayo de 1974. 60. 64. Ya te estoy subiendo 10 años. Bueno, lo que veo aquí es una situación con respecto a este anillo. Lo tomó una mujer. Ella es morena clara, de cabello castaño oscuro, medio ondulado. Y tiene particularmente, hay algo en su rostro. No es precisamente una cicatriz, sino puede tener tatuadas las cejas o tatuado los ojos. Y ahí, ahí puedes darte cuenta quién fue. Veo marcado que esa persona no nada más tomó eso, sino fue tomando varias cosas de otras personas a lo largo de esa temporada. No, no sé si todavía está trabajando con ustedes o salió hace poco tiempo. Ahora, con relación a tu salud, me marca que has estado experimentando dolores en los huesos, principalmente las manos, las muñecas, las rodillas, y sobre todo en la parte alta de tu espalda, o sea, la parte de donde están las cervicales. Esos dolores están causándote ciertos malestares y te llevan a tener dolor de cabeza muy frecuentemente. Sí. ¿Ok? Bájale un poquito a tu radio, amiga. Este, disculpe, ¿usted me podía decir con qué doctor podría yo recorrer? Si le bajas un poquito a tu radio porque me estás viciando el sonido de la cabina. Mira, en este caso, te recomendaría primero que nada que busques un buen quiropráctico, no nada más un huesero, un buen quiropráctico. Y también sería recomendable que antes de ir con el médico, porque esto tiene que ver con contracturas musculares, no tienes artritis, lo que veo es inflamación en las articulaciones, pero no propiamente por la artritis, sino por una situación hormonal. Te recomiendo que pruebes el magnesio y algo que voy a platicarte el día de hoy que tiene que ver con la meditación. En un momento más lo vamos a estar platicando porque esto va a ser muy bueno para ti, sobre todo con las situaciones de tu espalda. ¿Ok? Muy bien, muy natural. Que tengas un excelente día. Gracias. Ha llegado el momento de irnos directamente a una pausa comercial a través de Amor 100.1, pero quédate conmigo porque en el Facebook empiezan las predicciones. Pero antes nos vamos a ir con esta chilla que está arrasando y próximamente viene su tour Amarrame con Juanes. Adelante, perdón, Salomé, se me olvidó la canción. No, hombre, ya casi me cuelgan ahí porque se me olvidó la canción, si es cierto. ¿Cómo se nota que no estoy en lo que estoy? No les digo que hoy vengo de simple y distraída. Bueno, pero lo que sí es certero es la predicción que les estoy haciendo porque a pesar de que mi hamster esté un poco distraído, ¿sabes qué? Mi hamster hoy no está en la ruedita habitual donde está. Está durmiendo. No, hoy está balanceándose en una maca. Anda demasiado relajado. Justo ahora que no podemos estar tan relajados. Bueno, vamos a continuar con más. Gracias a todos ustedes que están en este momento con nosotros mandándonos sus fechas de nacimiento para participar en estas predicciones. Recuerden que hoy voy a regalar una carta de compatibilidad astral que nos sirve para saber en qué somos compatibles. Podría sacar una carta de compatibilidad astral para amistades, para amores, para familia. ¿Qué tal la suegra con la nuera? Uy, imagínate. ¿Por qué mi esposa y mi mamá no se llevan bien? Podrías decir. ¿O por qué mi marido y mi mamá no se llevan bien? ¿O mi papá? Bueno, pues ahí lo vas a saber. Dice por aquí, cuando estoy de simple, me río de todo lo bobo y de los chistes pésimos. Arias, el 16 de abril del 90, ¿cómo me irá en el amor? ¿Y en lo laboral habrá ascenso? Pues qué bueno que te puedes reír de los chistes bobos. Yo ni cuando estoy de simple me río de los chistes bobos. Veo aquí marcado que sí hay posibilidades muy fuertes de un ascenso. Lo has estado persiguiendo de un tiempo a la fecha. Has demostrado que tienes esa capacidad para poder lograrlo y asumir esas responsabilidades que tanto te interesan. Es muy importante que no dejes pasar cada una de las opciones que se te están presentando porque además el ascenso tal vez no nada más venga en tu trabajo, sino que haya alguien que te ofrezca un trabajo con mayor remuneración. Buen día, por favor, una predicción para el 16 de marzo del 85 en general, por favor, cuando estoy de simple. Bueno, veo aquí marcado que definitivamente hay una situación con esta persona en la cual está actuando de una manera no muy positiva porque todo quiere que sea justamente como esa persona quiere. No sé si eres tú la que me lo está preguntando o me estás preguntando por alguien más, pero el capricho está alejando de las metas y de lo que podría conseguir a esta persona de una manera muy rápida. Dice cuando estoy de simple me pongo a hacer algo para que se me quite. Pero por qué? Si estar de simple es un estado. Dicen que estás de simple cuando estás en un estado como infantil y ser un niño es algo de lo mejor que te puede volver a pasar. O sea, en espíritu, porque físicamente obviamente ya no. 10 de mayo de 1973. Tomarte la vida tan serio quizás no sea lo más conveniente en este momento para ti, sobre todo por los cambios que se están adjudicando en este tiempo en tu vida. Y las noticias van a ser sumamente favorables. Entonces, relájate, de verdad, eres muy estresada, eres demasiado rígida contigo mismo, contigo misma. Y esto propicia que las cosas a veces no sean como tú lo estás planeando. Dice por acá cuando estoy de simple ando productiva a 5 de junio. Este ya lo leímos y dice cuando estoy de simple me como un chocolate. Uy, imagínate si yo me comiera un chocolate cada vez que estoy de simple. Si yo ando comiendo chocolate todo el tiempo. 26 de marzo de 1970, amor, relación con un Virgo, trabajo, bendiciones. Bendiciones también para ti, 26 de marzo con un Virgo. Bueno, el problema que tienes con el Virgo es que al Virgo hay que cumplirle todo lo que se le promete y todo lo que se le ofrece. Además, el Virgo es muy cuchiplanchador y a veces tú te sientes un tanto agobiada o agobiado por esta situación porque sientes demasiada presión. Ahora, en cuestiones de la relación sí puede funcionar porque de alguna manera esta persona como que te centra, como que te lleva por un camino mucho más estable. Dice por aquí cuando estoy de simple me deprimo. ¿En serio? Chispas. ¿No será que estamos confundiendo el estar de simple? ¿Cómo te vas a deprimir cuando estás de simple? Si cuando estás de simple es cuando más sencillo ves la vida. O sea, cuando todo te da risa, cuando la situación es más fácil de llevártela ligero. 9 de abril del 81 con el 19 de abril del 80. ¿Qué pasará en la relación? ¿Hay futuro? ¿O mejor lo soltamos? Ja, ja, ja. Bendiciones, Fer. Pues yo creo que eso es lo que realmente te está deprimiendo, ¿no? El andar de simple. El hecho de que ves que esta relación, pues de alguna u otra manera. Digo, yo sé que ninguno de ustedes ha vivido ninguna relación así. De esas en las que no te quieres soltar porque todavía sientes que la relación tiene algo. Pero al mismo tiempo ya no estás feliz en cómo se están dando las cosas. Y no encuentras la manera perfecta y precisa de poder cambiarlo y de poder llevarlo a una circunstancia mucho mejor para ti. Es probable que te encuentres en medio de situaciones en donde tú pongas ultimátums. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué amenazar con un ultimátum a alguien si no estás pensando en cumplirlo? Luego, por eso, las circunstancias no se toman tan en serio como deberían de ser. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice por acá, cuando estoy de simple... Así lo voy a decir. Cuando estoy de simple, ando de mamona. Bueno, nunca me habían dicho así. Yo espero no estar así cuando estoy de simple, pero bueno. 12 de julio del 85 con el 18 de octubre del 82. Cada quien puede estar de simple como quiera. Y veo aquí marcado que en la relación que tienes actualmente se ve como demasiado compromiso sobre situaciones económicas y sobre situaciones que están sacando adelante juntos. Pero no hay un compromiso para divertirse. ¿Sabías que el 90% de las parejas que están juntas ya no se divierten? Que tienen más de 5 años juntas. Ya no se divierten. Imagínate, ya no te diviertes con la persona con la que vives. A los 5 años después, entonces quiere decir que lo que te espera después es muy, muy aburrido. Y por eso cuando aparece un postrecito y te empiezas a divertir, pues entonces sientes que hay mucho más que disfrutar con ese postrecito. Dice, cuando estoy de simple me da por decir las cosas sin pensarlo. 22 de abril del 86. Pues veo aquí marcado que vas a tener oportunidades, extremas oportunidades para estar de simple, porque vas a estar diciendo las cosas sin pensarlo demasiado. Esto por un lado es bueno, porque cuando dices las cosas sin pensar, estás hablando de una forma genuina y honesta, pero cuando estás haciendo las cosas también así, puedes lastimar a alguien con tu extrema sinceridad. Aguas. Dice, cuando estoy de simple, duermo. ¿Ah? Que tengo en el hígado. No le encuentro nada, pero me siento molesta. ¿Me habrá instalado algo que nadie puede ver? 17 de noviembre del 67. Tu irritabilidad tiene dos situaciones. Una tiene que ver precisamente con el hígado y tiene que ver, no está intoxicado de una manera demasiado latente, pero sí está combinándose con una situación de perimenopausia y está haciendo que tengas pues esos exabruptos. También la progesterona es la que está demasiado baja y eso está haciendo que te pongas sumamente irritable. Ya lo decía yo ayer, hay una cosa que se llama 5HTP, es fabuloso, lo consiguen allá en GNC y les va a encantar, les va a encantar sobre todo a las personas que están así como cerillito. Tómense una o dos, dependiendo de qué tan cerillo estés, de noche y a la mañana siguiente vas a amanecer así bien de light. Esto es el triptófano. El triptófano hace maravillas por una persona que se encuentre en mal estado emocional o está sintiendo que tiene muy mal humor. Antes de irnos con más 10 segundos, ya ya vamos a regresar, bueno pues vamos a regresar, hoy les voy a platicar acerca de la meditación. La mayoría de la gente piensa que cuando hablamos de meditación es estar solamente en un estado profundo, como de ensoñación, alejados del mundo y con las piernas cruzadas y eso solamente se da para los grandes gurús o los grandes senseis o las personas que hacen yoga y dices, bueno, pero ¿cómo voy a meditar si yo ni siquiera puedo cruzar las piernas? Ya sea porque no tienes mucha flexibilidad o porque tu peso no te lo permite. Sin embargo, no hay nada más equivocado porque el arte de meditar, el fabuloso arte de meditar es simple y sencillamente poner la concentración en algún objeto o en alguna circunstancia o en alguna situación sin efectuar un juicio. Entonces hoy te quiero platicar algunos de los beneficios que tiene la meditación para cualquier persona de cualquier edad, pero también vamos a ver los efectos que tiene sobre el cerebro. Y esto porque mucha gente piensa que cuando uno es esotérico no tiene fundamentos de conocimiento científico. La gente, la mayoría piensa que, ah, ese esotérico pues es una persona ignorante, pero realmente ignorante es aquel que desconoce, no aquel que es un esotérico. Entonces vamos a platicar hoy acerca de los efectos que puede provocar la meditación, que es poner todo tu cuerpo en tranquilidad y en calma. Por ejemplo, mira, el efecto que provoca en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es algo que tenemos dentro del cerebro que nos ayuda a coordinar ideas. El lado izquierdo de la región del cerebro está asociada principalmente con las emociones que son positivas y con la calma. Hace un momento me preguntaban en las preguntas del Facebook, me estaban preguntando cómo puedo hacer para saber que tiene mi hígado porque estoy así como muy iracunda. Pero también hay otras cosas que suceden en el cerebro que te pueden poner muy de malas. Cuando estamos fuera de centro con el lóbulo frontal, entonces empezamos a sentirnos que hasta la presencia de una mosca nos puede irritar. El otro día me tocó ver, Sahara, en un restaurante a un señor que empezó la mosca a jugar con él. Literal. Y entonces de verdad la mosca lo perseguía. Tiene un momento en el que empezó a enojarse con tal fuerza que terminó levantándose, echando el plato al piso, pidiendo a la señorita que trajeron matamoscas porque cómo era posible que en ese restaurante hubiera moscas cuando el restaurante estaba abierto al aire libre. Imagínate, imagínate qué tal de la incongruencia. Bueno, de esta manera luego nos podemos encontrar con explosiones que nos llevan a circunstancias iracundas y perdemos el control. Cuando uno está meditando, en el lóbulo frontal se crea un estado afectivo positivo tan bonito como, claro, si estás haciendo una buena meditación, como cuando tu mamá te tenía en brazos y tú te sentías completamente arropado. Y para los que les dieron pecho, pues esta sensación de estarse nutriendo por parte de la mamá. Esto crea en el cerebro una situación que aumenta los niveles de GABA, que es un neurotransmisor que te ayuda a que estés más focalizado, a que seas más creativo y que puedas resolver asertivamente y de una forma más creativa todos los problemas con los cuales te puedes enfrentar. Entonces, si tú eres de los que llegas al trabajo y dices, me siento agobiado, no tengo creatividad, en realidad, hacer meditación puede llevarte a tener un estado mucho más positivo. Meditación no quiere decir que te tienes que sentar una hora a contemplar el universo ni estar elucubrando cosas fantasiosas, no. Puedes hacerlo en 5 o 10 minutos. Por ejemplo, te voy a hablar de otra cosa que también nos ayuda. Estimula lo que es el hipotálamo. Sahara, ¿tú sabes lo que es el hipotálamo? Eh, no. El hipotálamo es una glándula que tenemos en el interior del cerebro que controla los parámetros de la tensión arterial, la temperatura y el ritmo del corazón, procesa las emociones y hace que tus arterias se vayan abriendo o cerrando, dependiendo de estas emociones. Entonces, cuando tú estás en una situación de estimular el hipotálamo con una meditación, reduces las frecuencias cardíacas, entras en lo que se conoce como un estado alfa, que le da mayor tranquilidad a tu corazón y que hace que el flujo sanguíneo vaya de una manera más precisa a los lugares donde tiene que ir. También disminuye la tensión arterial y aumenta la producción de serotonina. ¿Sabes que la serotonina es una de las hormonas que nos traen felicidad? En realidad, este neurotransmisor es el que está asociado con la depresión. Cuando falta la serotonina, uno tiende a ser depresivo. Es que está nublado, me voy a deprimir porque te falta serotonina. Es que me acaban de dar un aumento en el trabajo y me cambiaron de puesto, pero estoy muy deprimido porque no sé si voy a poder... O sea, cuando nos sentimos así, que todo lo bueno o malo que nos pase nos deprime, bueno, pues eso también implica una situación en la cual nos podemos llegar a sentir muy angustiados y muy deprimidos. La meditación estimula esta parte del hipotálamo creando serotonina de una manera natural. Ahora, también tenemos otra área del cerebro que se estimula cuando hacemos meditación, que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal regula el sentido de sí mismo y la orientación física. Es el que genera una imagen tridimensional de nosotros mismos del cuerpo y del espacio. ¿Has visto esas personas que caminan y que andan pegando con todo y andan rozándose con todo? O sea, como que se les caen los vasos, no sirven bien la jarra. Este lóbulo parietal es el que se encarga de tu sentido de orientación. Y tú vas a decir, bueno, pero pues, ¿qué más pasa si no puedo servir una jarra bien en un vaso o en una taza? Pero imagínate que vas manejando. Es el clásico que cuando va manejando no puede dimensionar sus espacios y entonces empieza a rozar o a pegar con todo. No se sabe estacionar bien. Termina rayando el coche, golpeando la llanta y dándole la torre a todo a su alrededor. Cuando tú estás meditando, se pierde la sensación de ser algo diferente al espacio. Y empiezas a integrarte con este espacio y empiezas a tener un sentido de orientación mucho más fácil. Mejora tu memoria. Luego tenemos también el sistema límbico. El sistema límbico es todo ese sistema que te ayuda a procesar las emociones y junto con el hipocampo ayuda a formar, y el hipotálamo ayuda a formar una especie de sensación de seguridad de quién eres tú. También aquí interfiere lo que es la amígdala, pero la amígdala que está en el cerebro, no la que tenemos en la garganta. Entonces, esto ayuda a que tu receptividad emocional sea mayor y la visualización de tus imágenes estimula la producción de endorfinas, que son drogas muy parecidas a las que podemos sentir la estimulación cuando alguien se anda ahí enchufando un churro de marihuana, por ejemplo. Entonces, esto reduce el estrés y hace que te sientas, como diría mi abuelita, a todo mi café. Te vas a sentir muy bien. Entonces, esta es la parte científica, Sahara, para que entendamos qué pasa en el cerebro cuando estás meditando. Así es, Fer, y bueno, pues nos han contado desde hace por lo menos unos 40, 50 años de estos beneficios, pero yo creo que muy pocas personas se han detenido a reflexionar. Hay algunas que, como tú dices, pues comentan que nada más son, ¿qué será? Como supersticiones o algo. Sí, hay gente que piensa que sí. Exactamente. Y bueno, déjame decirte rápidamente beneficios concretos de la meditación. La meditación te puede ayudar para tener pensamientos mucho más positivos porque te centra en el aquí y en el ahora. Te ayuda con la concentración, te ayuda con la memoria, te ayuda a tener una mejor imagen de ti mismo. Puede ayudarte a tener una mayor valoración de lo que tú eres y de quién eres en la vida. También reduce la tensión muscular, aumenta la serotonina y otro tipo de neurotransmisores que te ayudan a estar feliz y contento. También estimula el sistema inmunológico, subiendo tus defensas. Es favorable para las personas que tienen problemas respiratorios. Mejora la circulación sanguínea para todas las personas que tienen hinchazón, inflamación. También para las que tienen várices, eleva la autoestima, aporta claridad mental, te hace ver la vida de una forma mucho más positiva. Mejora la actividad hormonal y con esto obviamente mejora el cuchiplancheo. Tu desempeño en el cuchiplancheo mejora muchísimo. Alivia los dolores de cabeza, las tensiones. Te ayuda a ser más asertivo en tu toma de decisiones. Te relaja muscularmente. Trae un ritmo cardíaco mucho mejor. Y realmente los beneficios que puede aportarte a largo plazo son innumerables. La meditación también te ayuda a reducir drásticamente el estrés y a tener más asertividad al momento de tomar decisiones importantes en tu vida. Por eso la meditación es tan importante. Pero aprender a hacer meditación en tu propia casa es súper, súper importante. Porque no necesitas ir a un lugar a meditar. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Este próximo sábado tenemos nuestro taller de El Exquisito Arte de Meditar. Te voy a enseñar cuáles son las mejores meditaciones de acuerdo a ti mismo. Cuáles son las posturas que debes de adoptar. Puedes meditar inclusive hasta acostado. No necesitas hacerlo en una posición de flor de loto. Y también cuáles son las mudras que pueden ayudarte a liberar de ciertas situaciones. Vas a aprender siete meditaciones que puedes utilizar en el momento que tú lo decidas. Si tú quieres más información acerca de este taller, que lo vamos a estar realizando este próximo sábado de 3 de la tarde a 10 de la noche allá en Fernández Las Lutí, mándanos un WhatsApp en este momento al 9992-350177. Ahí nos puedes pedir toda la información que requieras acerca de este taller. Estamos con mucho gusto para atenderte. Mientras nos vamos a una pausa comercial a través de Amor 100.1, quédate conmigo en el Facebook porque seguimos con el último bloque de predicciones. Ponte en contacto. Bueno, ahora sí, después de esta explicación un poquito más amplia de los beneficios que trae la meditación, de verdad espero que muchos de ustedes aprovechen este fabuloso taller que vamos a tener porque mi misión en este taller es enseñarte a meditar. Te voy a enseñar las cosas básicas, pero también te voy a enseñar cómo tú puedes hacer tus propias meditaciones y enfocarte en aquellas situaciones que son importantes para ti porque hay ocasiones, hay circunstancias en las cuales, chin, tengo que entrar a hablar con el jefe. Y puedes meterte 5 minutos al baño antes de entrar a hablar con el jefe, hacer una meditación profunda acerca de algo que tú quieres lograr conseguir y eso va a hacer que vayas con esa energía y esa actitud completamente renovada, obteniendo resultados maravillosos a la hora de platicar con el jefe. Bueno, vámonos con las últimas predicciones de este bloque y dice por aquí, cuando estoy de simple me siento sin ánimos de nada, mujer. No, eso es cuando estás deprimida. Soy mujer del 17 de marzo del 78, solucionaré el malentendido con el hombre del 2 de mayo del 79. Éxitos y bendiciones para todos. Éxitos también para ti. Veo aquí marcado que a veces, a veces cuando tratas de sobrecargar una situación con los malos entendidos, bueno, pues lo que sucede es que si en ese momento la otra persona está muy ofuscado, no vas a llegar a nada, a ningún acuerdo. En ese momento él estaba muy ofuscado y te decía, ah, ¿quieres componerlo? Y entonces te seguía sacando más y más y entraste en un estado de estrés que no te llevó a nada. Si no puedes componerlo a través de platicar con esa persona porque no te lo permite, escribe. Pero no escribas un pergamino, escribe de forma concreta. Mira, quiero brindarte una explicación porque es importante para ti recibirla y es importante para mí darla. Pasó esto, esto, esto y esto de forma breve, concisa y creo que tú interpretaste esta situación. Mi verdadera intención fue decirte esto y creo que las cosas las podemos platicar de otra manera cuando tú gustes. Mándasela, envíasela por correo electrónico, por chat, por donde tú quieras y no esperes respuesta inmediata, deja que se calme. Bueno, continuamos con más y dice, cuando estoy de simple, nada me parece. Eso es cuando uno está encabronado, no cuando está uno de simple. Soy libra del 19 de octubre del 80. ¿Para cuándo va a salir de su casa? ¿Para cuándo se va a salir de su casa? Bueno, si te das cuenta tu frustración en este momento, no es precisamente porque estés de simple, sino porque la persona que me estás preguntando, te está haciendo promesas que no está cumpliendo. Te dice, sí, sí me voy a salir, pero espérame, espera nada más que los niños terminen la escuela, espera nada más que los niños cumplan 15 años, cuando los niños se casen, cuando mis hijos tengan ya sus hijos, cuando mis nietos crezcan. Y así se puede llevar una eternidad, porque veo que no está dispuesto a cumplir en este momento la promesa. Aquí la reflexión que tú tienes que hacer es, ¿cuánto tiempo tengo con él? ¿Cuál fue la promesa que me hizo al principio? ¿Me dijo que la situación estaba mal y que no era feliz y que sí se iba a salir? ¿O nunca me lo prometió? Yo nada más estoy elucubrando y pensando que sí lo va a hacer, porque veo que en este momento la intención de él no es en este año salirse. Dice por acá Tauro del 29 de abril del 68. General, saludos cuando ando de simple. Bueno, veo aquí marcado que una separación está enmarcando esta situación. Quiero pensar que alguien se alejó de ti. Esta persona tal vez no sea tan importante en un primer inicio, puede ser que no sea una pareja o un hijo, pero sí es alguien que puede ser un amigo, alguien que de alguna manera ha estado contigo desde hace tiempo y que estás lamentando que ya no estén tan cerca. Dice por acá, cuando estoy de simple, no logro lo que quiero porque ando bobeando. Bueno, pues cada quien dice, cuando estoy de simple, ni hago nada. Predicción general, Pisces, del 16 de marzo del 85. Una situación que ahora te está llevando a tomar decisiones radicales, puede que se esté polarizando hacia un sentido que es completamente distinto al que tú pretendías tener en un inicio. Esto es bueno si tú logras cambiar el curso, si no, vas a tener que enfrentarte con algunas dificultades. Dice por acá, cuando estoy de simple, es largo el día, predicciones, que lo ponen todo junto, es largo el día. En general, sin filtro, 23 de septiembre del 76. Hay situaciones con las cuales tienes que enfrentarte kármicamente. Mira esta carta, esta carta que está súper iluminada. Es la carta del karma, ahí se ve. Es la carta del karma y estás pasando por situaciones en las cuales la vida te está cobrando muchas de las cosas que tú hiciste anteriormente. Ahora, no le eches la culpa a la brujería ni a las circunstancias, sino trata de aprender la lección de una vez para no tener que estar repitiendo esta situación. Dice, cuando estoy de simple, me río como loca y mucha gente me critica. Por eso no me gusta estar de simple. Claro, 10 segundos quedan. Dice, cuando estoy de simple, saludos desde Puerto Vallarta, pices del 18 de marzo del 81. Mi papá está enfermito. ¿Qué pasará? Gracias. ¿Me hubieras mandado también la fecha de nacimiento de tu papá? No vas a tener ninguna situación difícil. Va a estar un poco grave, pero lo va a poder superar de una manera sumamente favorable. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Virgo. Hola, Virgo. ¿Desde dónde me llamas? De Humán. De Humán también. Hoy es el día de las llamadas de Humán. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Quisiera saber, tengo tres pretendientes y cuál es el que tiene buenas intenciones. Ok, mientras haya algunas que no tienen ni nadie, ni perro que le ladre, ¿tú tienes tres pretendientes? Sí. Guau, qué buena suerte y qué buena fortuna. Cuéntame, ¿tu fecha de nacimiento cuál es? Pero 5 de septiembre del 94. 5 de septiembre del 94, ok. ¿La primera fecha de nacimiento de la persona que quieres saber? 9 de septiembre del 90. Veo aquí marcado que él es medianamente compatible contigo, es tan terco como tú y eso a veces te saca de tus casillas. Es una buena persona, pero él quiere que le des una respuesta ya y que no haya nadie más que se te acerque. Sí. Ok, ¿segunda fecha? El 8 de mayo del 93. Uy, 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 cuidado. No, mira, de este sí, de verdad, aléjate lo más que puedas. Es una persona con la que no eres compatible y va a querer dominar todo lo que hagas en la vida. Va a empezar muy bonita la relación, pero con el tiempo no te vistas así, no te maquilles así. Y bueno, va a empezar a agarrar más y más poder hasta el punto de que te quedes como secuestrada en tu propia relación. Y el otro está el 23 de marzo del 96. ¿Por qué veo que este es el que más te interesa? Creo que. No sé. ¿Cuchiplancha bien? No. ¿No cuchiplancha bien? No sé. ¡Ah, eso es otra cosa! Bueno, veo aquí marcado que de los tres que me acabas de mencionar, el que más te gusta es este, ¿verdad? Pues, creo. Creo que sí. Con él tienes mucha compatibilidad, pero hay una diferencia de edad. Es mínima, pero esta inmadurez que puede llegar a tener a veces te desquicia. Sin embargo, con él tendrías muchas posibilidades, ¿ok? Gracias. Que tengas un excelente día. Igualmente. Bueno, pues ha llegado el momento de saber quién se va a llevar este fabuloso regalo, una carta de compatibilidad astral, de acuerdo a las cantidades de posts que haya puesto en nuestra transmisión en Facebook Perislas Mística. Bueno, y de verdad que hoy, hoy sí estuvo muy relajada la competencia. Veo que el primer lugar tiene una enorme distancia con relación a otros. Con relación a otros, y en esta ocasión, en esta ocasión, la carta de compatibilidad astral se la va a llevar alguien que ya ha ganado antes, y bueno, pues no la odien por ser bonita, Lucero Zucchino. Lucero Zucchino se lleva en esta ocasión, fíjense qué curioso, no le tocó que yo le leyera su predicción, pero se lleva la carta de compatibilidad astrológica. Puede ser, si tienes pareja, que la hagas con tu pareja. Puede ser con tu mamá, con algún familiar, con alguna amiga o amigo. Y si no, la reservamos también para cuando tengas una pareja o quieras consultar la fecha con alguien. Entonces, Lucero Zucchino, ya sabes que tienes que ponerte en contacto directo a través de nuestro WhatsApp 9991... 9991, no, 9992-35-0177. En ese WhatsApp también usted puede pedir la receta que más, más necesite. Por ejemplo, puede pedir una receta para su negocio, puede pedir una receta para atraer el amor, para lo que usted quiera. No hacemos predicciones ahí porque es el WhatsApp de Sahara, y ella pasa rápidamente con la fecha de nacimiento, ya con los cuatro pilares, me dice, hay una receta para esta persona que quiere tal cosa. Entonces, ya yo le digo rápidamente, Sahara le contesta. Quiero que sepa y tenga la garantía de que todas las recetas que Sahara le contesta han pasado directamente por mis manos, aunque no se las esté contestando yo personalmente, porque seguimos atendiendo en Fernanda Islas Boutique a todas las personas que quieran ir por una consulta completamente gratuita. Recuerda, estamos desde las 9.30 hasta la 1.45 y de 4 de la tarde hasta las 7.30. Hoy tenemos plática, plática gratuita como todos los martes. Les espero a las 8 de la noche. Vamos a estar hablando acerca de los próximos aspectos astrales que vienen, que son muy productivos, y también vamos a estar platicando acerca de los beneficios de la cúrcuma y lo que puede hacer por ti. Te espero a un punto de las 8 de la noche ya en Fernanda Islas Boutique. Salomé, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Alejandro Hernández, gracias en la operación de la cabina número 2. Sahara Abdala, gracias en la transmisión y por estar aquí de colaboradora. Y sobre todo, gracias a usted que nos escucha, como siempre, a través de Amor 100.1 y de Facebook Ferislas Mística. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Mientras tanto, mantenga una sonrisa ahí, a ver si puede, con todo lo que viene. Energéticamente, yo creo que sí la puede conservar. Así que, nos vemos pronto. Que tenga usted un excelente día. Sale, bye. Shopee.